Hola chicos y muy buenas Últimamente varias personas ya me están preguntando A ver si puedo hacer unos videos sobre la creación de páginas web o blogs Bueno la verdad es que llevo tiempo también pensando en esto Pero he estado pensando ¿Y qué es lo que he estado pensando? Pues he estado pensando en cómo hacer las cosas mejor Yo puedo contaros todo Pero si os puedo dar la mejor información Desde el principio pues esto os va a facilitar muchísimo las cosas Entonces he llegado al punto en el que pues ya tengo bastante idea Y tengo bastantes cosas para contarlos Porque yo había hecho las cosas a mi manera Pero también he tenido que explorar otras maneras Para poder daros una información variada Y varias opciones de cómo crear vuestro blog o página web Pero en primer lugar vamos a ver lo que es un blog y lo que es una página web ¿Para qué sirven? Cualquiera crea una página web Cualquier empresa Cualquier persona ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces no saben cómo utilizarla Por lo cual lo único que consiguen es pagar anualmente una cuota Por la existencia Por el alojamiento Por el dominio de esta página web Y nadie entra O si entra No consiguen clientes No consiguen interacción Cualquiera puede crear un blog Y escribir Y darse cuenta de que no consigue Ni una visita O ningún comentario Bueno de vez en cuando Algún perdido por ahí Pues se ha metido Y ha leído alguna entrada Pero nada Digamos significativo Bueno Yo hasta ahora había hecho mis blogs Y mis webs Cada vez de una manera diferente Para poder proporcionaros esta información tan Digamos Detallada Y a la vez Variada Entonces Vamos a hablar en los siguientes vídeos Sobre Diferentes maneras de crear La página web Y diferentes maneras de crear El blog Pero en este vídeo vamos a hablar Sobre lo que es la web Y lo que es el blog Bueno La página web Es El sitio que nos representa Digamos Un saludo Un sitio donde Una persona puede entrar Y encontrar información Sobre lo que estamos haciendo Información digamos Un poquito más en plan comercial Mientras que el blog Es algo totalmente diferente Es lo contrario Aunque contenga Información del mismo tipo Que la página web Es algo mucho más personal Algo que Pretende mostrar La misma información Pero de forma más personal Con el fin De enganchar Unos posibles clientes O un auditorio Que nos puede servir Para Ayudarnos a crecer A A desarrollar este sitio web O esta página web Entonces Son Funcionan de una forma Bastante diferente Pero siempre Están Relacionados Siempre cuando queremos Por supuesto Pero Lógicamente Tienen que estar Relacionados Bien Nosotros somos fotógrafos Y para un fotógrafo La web Es importante Para presentar Sus trabajos Para presentar Sus trabajos De forma Profesional De tal forma Que cualquiera Que entre Pueda en menos De cinco minutos Tener muy claro Que es lo que está Haciendo este fotógrafo Que tipo de trabajos A que se dedica Cuanto cobra Por qué cobra tanto Cuáles son Sus puntos Fuertes En menos de cinco minutos Además cinco minutos Son mucho Nuestro blog Es algo diferente Nuestro blog Es el sitio Donde las personas Más curiosas Pueden encontrar Más detalles Sobre nuestra web O sobre el trabajo Que hemos presentado En nuestra web Más detalles Sobre nosotros Como personas Y sobre nuestro estilo De trabajo Sobre nuestro flujo De trabajo Y sobre temas Que pueden interesarles Temas que tal vez Son demasiado detallados Como para ponerlos En un sitio web Entonces Ya que tenemos Más o menos clara La diferencia Entre un sitio web Y un blog Vamos a pensar En cómo construirlos En los siguientes videos Vamos a ver Diferentes formas De construir Una página web Diferentes empresas Que nos proporcionan Diferentes Opciones De hacerlo En algunas Es más fácil En otras Es más rentable Y en terceras Es más beneficioso Desde el punto de vista De De ajustes De SEO Lo que es Search Engine Optimization O optimización De motores De búsqueda De forma que Otras personas Nos pueden encontrar Fácilmente Otros son más baratos Nos van a costar Mucho menos Mantener un sitio web Con algunas Ciertas empresas Y otras Son muy fáciles Para crear Nuestro sitio web De tal forma Que Con Muy pocos Clicks Podemos aplicar Una plantilla O crear nuestra Propia plantilla Sin ningún tipo De conocimientos De HTML Programación O cualquier Tipo de cosas Más fácil Que escribir Un documento En Word Entonces Vamos a ver Las diferentes Maneras De crear Sitios web Utilizando Las diferentes Opciones Que tenemos Luego hablaremos Sobre los blogs Hablaremos Sobre los blogs De Blogger Que son De Google Hablaremos Sobre los pros Y contras De los blogs De Google O de Blogger Hablaremos Sobre la creación De estos blogs También hablaremos Sobre la creación De blogs Utilizando la plataforma De Wordpress Y también hablaremos Sobre otras Plataformas Totalmente Diferentes Que también Pueden ser Beneficiosas De ciertas Maneras Entonces Estos temas Son muy Profundos Por eso mismo No quiero Meter todo En un video Porque tiene que ser Igual Tres horas De largo Por lo menos También hablaremos De SEO Optimización De motores De búsqueda Para que la gente Pueda encontrarlos Hablaremos también De cómo compartir Nuestras entradas Cómo compartir Nuestra web Y cómo llamar la atención De una forma Más efectiva No simplemente Presentarnos Como profesionales Sino presentarnos De tal forma Que la gente Se sienta Identificada Con lo que está viendo Y llamarles La atención Para que Se sienten Más enganchados Y más interesados En lo que estamos haciendo Eso no se consigue Con unas formas Tradicionales De marketing O publicidad Como la que estamos Acostumbrados a ver En la tele En la radio O en los periódicos El marketing online Es algo muy diferente Y muy ligado A los temas De los blogs Las webs Y también La fotografía De eso también Vamos a hablar Pero en este video Simplemente quería Matizar un poquito Lo que es la Diferencia entre los blogs Y las webs En los siguientes videos Me voy a enfocar más En la creación De cada una De estas plataformas Y cómo aprovecharlas Entonces nos vemos En el siguiente video Chicos Pensad En lo que queréis expresar Con vuestra web O con vuestro blog Y desde El siguiente video Y desde el siguiente video Vamos a ir Moviéndonos En este tema Hasta la próxima Chao